La Universidad Anáhuac se fundó en el año de 1964 como pieza fundamental dentro del proyecto educativo de la Congregación de los Legionarios de Cristo, y tiene como misión ser una comunidad universitaria que contribuya e impulse el proceso de formación integral de las personas que por su excelente e innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda formación humana y moral, inspirada en los valores perenes del humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social, sean líderes de acción positiva que promueven el desarrollo del ser humano y de la sociedad. Para lograr esta meta, la universidad funda su sistema educativo en los más altos valores y concepciones de la persona, de la sociedad y de la vida, y busca poner a disposición de sus estudiantes los mejores medios educativos para proporcionar la excelencia como aspiración y forma de vida. 1964, la Universidad Anáhuac México Norte comenzó clases con 48 alumnos y dos licenciaturas, administración y economía, en una casona de Ahumada-Villagrán, en la colonia Lomas Virreyes. El padre Faustino Pardo, Legionario de Cristo, fue designado el primer rector de la universidad. 1968, dedicada a la amistad universal de todos los pueblos, y con la presencia del doctor Luther Hodges, presidente del Club Rotario Internacional, se encendió la lámpara votiva y se inauguró así el nuevo campus universitario en Lomas Anáhuac. 1970, la universidad detonó la urbanización de las colonias de Lomas Anáhuac, lo que generó uno de los polos de crecimiento más importantes del Valle de México. 1975, el desarrollo de acción social de la Universidad Anáhuac, ASUA, durante este año fue notable, pues se fundaron centros de ayuda en el olivo y en las comunidades de San Miguel Tecamachalco, Raquelito y Somiyucán, donde se realizaron campañas de higiene, alfabetización, educación extraescolar y se ofrecieron talleres de carpintería y electricidad. 1977, en este año se inauguró el edificio de la biblioteca del campus, con el apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins. 1981, con la idea de consolidar nuestro proyecto educativo, se fundó la Universidad Anáhuac, México Sur, en la Ciudad de México, en la cual se designó como primer rector al padre Faustino Pardo, legionario de Cristo. 1985, los terremotos que asolaron la ciudad impulsaron la solidaridad universitaria con el pueblo de México. Se dispararon así las actividades altruistas de la comunidad de Anáhuac, al convertir el campus en importante centro de acopio de alimentos, ropa, cobertores y herramientas para asistir a los damnificados. 1988, ante la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo y como propuesta ganadora realizada por la Anáhuac, México Sur, se fundó el Consorcio Latinoamericano para la Captación y Microfinanciamiento Colcami. 1989, conducido bajo el lema por la excelencia humana y profesional, la Universidad Anáhuac, México Norte, celebró el vigésimo quinto aniversario de su fundación en la explanada universitaria 1991. Para dar impulso a las actividades artísticas de la universidad, este año se fundó la Compañía de Teatro de la Universidad Anáhuac, México Sur, como eje fundamental del desarrollo de alumnos en el arte y la cultura. 1992, el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, recibió el doctorado honoris causa y dictó la conferencia Norte-Sur, Destino de la Humanidad, a más de 12.000 jóvenes provenientes de 15 universidades y diversas escuelas privadas y públicas. 1996, el Premio Nobel de la Paz en 1983 y expresidente de Polonia, Lech Walesa, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Anáhuac, México Sur. 2002, el entonces presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, inauguró el Complejo Arquitectónico de las Escuelas de Comunicación, Arquitectura y Diseño, el edificio CAD, considerado el más moderno de América Latina para el estudio de estas disciplinas. Este mismo año, se realizó la apertura de la Escuela de Lecordium Vieux en la Anáhuac, México Norte. 2004, la Universidad Anáhuac, México Sur, funda el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, con el objetivo de promover una cultura de excelencia entre los consejeros y directivos de organizaciones privadas y públicas en la forma de gobernar y dirigir. 2006, a lo largo de 14 meses, la Universidad Anáhuac, México Sur, celebró sus primeros 25 años de historia. 2010, se inauguró el Centro Anáhuac Sur en Derechos Humanos, enfocado en cinco líneas, libertad religiosa, objeción de conciencia, el problema migratorio, aplicabilidad de tratados internacionales en México y biojurídica. Este mismo año, el Proyecto Magdala comenzó sus trabajos en Israel, siendo la primera vez que México lidera un proyecto de arqueología bíblica. 2014, con el objetivo de recordar con gratitud y orgullo nuestra historia, vivir con pasión y generosidad el presente y proyectarnos con visión y confianza al futuro, la Universidad Anáhuac, México Norte, celebró sus primeros 50 años de vida. 2016, comienza el proceso de integración entre la Anáhuac, México Norte y la Anáhuac, México Sur, con el objetivo de unir las fortalezas de ambas instituciones para formar la Universidad Anáhuac, México, todo con el objetivo de continuar nuestra misión de formar líderes de acción positiva, grandes líderes y mejores personas.